Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y gracias también por darle play a este nuevo vídeo pues hoy nos vamos a una nueva tienda de Diddy's Biscounts así que espera y te quedes conmigo hasta el final del vídeo y recordarte que si quieres ver más vídeos de tiendas regulares o tiendas de segunda mano puedes deslistar una parte por aquí donde dice vídeos hasta mira abajo para que te lleve a ver el vídeo que más te guste tengo muchísimos vídeos de tiendas de segunda mano de hauls de ropa también de tiendas regulares así que sin más nada que decir vámonos de shopping vamos a ver el día de hoy todo lo nuevo que llegó en joyería así que quédense conmigo hasta el final porque encontré esta pulsera por un precio de 6.99 de la marca bebé a mí me encanta este tipo de pulseras cómo lucen voy a mostrarles un poquito más y también encontré muchísimos relojes desde un precio de 7.99 ya saben que también si les encantan los relojes pues vean pueden cerrar la cajita y también darla como un regalito están preciosos así que les voy a mostrar todo lo que me vaya encontrando el día de hoy este me encantó pero tiene un precio de 11.99 tiene etiqueta rosa tiene también una cadenita y ya trae también los aretes vamos a ver un poquito más el día de hoy así que les voy a mostrar este que me encantó porque pues también aparte que ya trae la cadena es en color negro así que se ve también elegante y por acá te voy a dejar el precio 16.99 vale la pena para los chicos por acá te voy a mostrar otros aretitos vean 6.99 la verdad yo estoy obsesionada con este tipo de aretitos porque lucen hermosos y pues si te gustan los anillos con circonia por 5.99 vas a encontrar estos que están también lindísimos y por acá te voy a mostrar otros de la marca Beverly Hills que ya trae el reloj por un precio de 19.99 este tiene también lo que es una cadenita trae también una pulsera así que son como tipo dos colorcitos está precioso te voy a mostrar otro reloj el día de hoy que también llamó muchísimo mi atención es como tipo de los jugadores players 23 así que pues vean está precioso nada más que no trae el precio por ningún lado me encanta todos estos relojes porque tienen este estilo como de bling bling este es parecido al que les mostré tiene descuento de etiqueta rosa 11.99 ya incluye la cadenita y también los aretes te voy a mostrar también estas cadenitas que encontré por un precio 3.99 ya rebajadas me encanta porque dice mamá y en la parte de arriba trae otro diseño así que pues las puedes dar de regalito estas también son de la marca bebé por un precio de 8.99 son en color dorado brillan demasiado así que siempre que vayan al didis váyanse y dense en una vuelta donde está todo este tipo de joyería porque la verdad a veces tienen diseños súper lindos como esta cadenita por 7.99 que trae como una virgencita y dos crucecitas se parece como el estilo de pandora pero están lindísimas por acá te voy a mostrar este reloj por 7 dólares con 99 así que son precios espectaculares mi favorito el día de hoy ha sido este que es un reloj con muchas pulseras así que este tipo de reloj y pulseras o sea brillan demasiado y lucen elegantes también algo que me encanta de aquí de la tienda del didis son los perfumes de la marca DKNY por 24.99 llegó este perfumito que también vale la pena llevártelo también hay muchos dupies o sea muchos clones de perfumes desde 3.99 este se parece al Dolce Gabbana por acá te voy a mostrar uno original de la marca de Candies por 9.99 los perfumes traen bastantes onzas de loción así que pues vean hay muchísimas marcas este es de la marca de Juicy por un precio de 19.99 y está en diferentes estilos de colores y también el olor son diferentes y huelen riquísimo te voy a mostrar uno que me llamó muchísimo la atención que es un dupies este es del Chanel número 5 por 3 dólares con 99 esa también es una fragancia que te va a dejar oliendo rico y por acá tenemos otro que también me encantó que también vendría siendo un clon por un precio de 3.99 así que hay muchísimos el día de hoy yo creo que yo me voy a llevar este porque está por un precio de 3.99 aparte que dice que es una versión de la marca de Victoria's Secret así que pues vámonos a llevárnoslo para probarlo si te gustan las carteritas pues trajeron muchas cross party de esas que son carteras para ponerles lo que son tus tarjetitas y tu dinerito y pues hasta el celular y te quepan estas bolsitas están lindísimas, esta también está preciosa por un precio de 3 dólares con 99 me encanta porque la puedes colocar en la muñequera y pues se va a ver súper linda por acá te voy a mostrar más diseños porque trajeron muchísimos estilos esta llamó muchísimo mi atención, tiene un precio de 12.99 también la puedes utilizar cross body o la puedes llevar también a la mano tiene dos hipersitos para que no se te salga nada de la bolsita así que para mí esta bolsita el día de hoy se saca 20 de 20 voy a mostrarles un poco más y ya saben que a mí me encantan las carteras por un precio de 4.99 encontré esta que está lindísima para una salidita en la noche, está perfecta un vestidito elegante también y luciría hermosa aparte que tiene una cadena que también hace lucir la bolsa preciosa te voy a mostrar una de la Betty Boo por 8.99 que está lindísima, todo este estampado está bello puedes guardar las tarjetas, tu dinerito, ya sabes tu credencial está perfecta también para guardar algunas moneditas vámonos a ver un poquito más y para los chicos el día de hoy encontré los perfumes este vendría siendo un clon de Carolina Herrera por un precio de 3.99 así que pues si te gusta la marca de Carolina Herrera y los Dolce Gabbana pues aquí están varios clones desde 3.99 más bien vendrían siendo como inspiraciones de perfumes este también es un clon por 3.99 así que pues más bien estas marquitas se inspiran en este tipo de perfumes pues para vender un poquito menos el producto por un precio de 3.99 están también todos estos y pues ya más originales de la marca de Marvel por acá está este por 9.99 que es de Spider-Man así que pues estos están perfectos también para darlos de regalito si te gusta la marca Adidas pues este tiene un precio de 7.99 y son marcas originales vamos a ver un poquito más así que vamos a empezar primero por las tallas Plus esta me encantó porque tiene un precio de 4.99 es una talla 1X así que son tallas grandes chicas van a encontrar de todas las tallas en esta tienda hay también playeritas sencillas por un precio de 4.99 me encantan este tipo de colorcitos y pues también para las chicas que buscan tallas grandes esta es la tienda perfecta si te gustan los blazers por 7.99 créanme que ya váyanse corriendo porque ya están poniendo todos la ropita en descuento y también ya están poniendo la ropita de invierno así que pues yo encontré esta camiseta lindísima también 1X por un precio de 13.99 me encanta porque es una manga 3 cuartos es un colorcito azul así que lo puedes combinar fácilmente si te gusta el color blanco pues esta blusita me encantó por un precio de 8.99 también está lindísima la manga tiene muchísimos botones en la parte de enfrente aparte que la puedes colocar al hombro si te gusta andar un poquito ya más casual pues estas blusitas desde 7.99 en talla 1X están también bellísimas así que pues vean el colorcito es un color también que lo puedes combinar fácilmente con cualquier tipo de pantalón pero pues el animal print no puede faltar en los videos desde un precio de 7.99 encontré toda esta ropita ya saben esta también es una talla plus así que pues vean la manga también está bellísima es una manga corta por acá te voy a mostrar esta en color melón por un precio de 6.99 talla 1X también están lindísimas las blusitas para las chicas que buscan este tipo de ropita así que quédate conmigo porque te voy a mostrar de todo en este video por acá te voy a mostrar otra blusita en color mostaza por un precio de 8.99 también está bellísima una talla también plus pero pues si no te gusta el color mostaza la tienen también en otros colores como este verdecito que el día de hoy yo encontré mi favorito el día de hoy es este por 3 dólares con 99 centavos trajeron mucho este estilo de chalecos están también en tendencia yo creo que yo me voy a llevar a alguno de estos chalequitos porque lucen lindísimos trajeron también muchos suetercitos así que córranle para que se agarren toda la ropita de invierno desde 7 dólares con 99 hay que prepararnos para este frillito porque pues acá se pone súper frío me encanta la ropa que viene siendo como en crochet desde 3.99 vi esta blusita lindísima me encanta que de la parte de atrás tiene todo este listoncito para ajustarse perfectamente y pues por aquí te voy a mostrar esta por un precio de 3.99 ya saben que los chalecos pues como siempre les menciono son tendencia así que pues vean yo me voy a llevar algunos para dejarles unos reels allá por instagram por acá te voy a mostrar otro chalequito que también está lindísimo yo creo que este ha sido uno de mis favoritos el día de hoy y pues el precio son 3 dólares con 99 así que el día de hoy vamos a llevarnos uno de estos para ver cómo quedan nuestros outfits te voy a mostrar otra blusita en crochet desde 3 dólares con 99 me encanta la ropa tejida porque la gente creo que teje la ropa le da este su diseñito especial así que vean la blusita está lindísima para también la playita por acá te voy a mostrar otro suetercito desde un precio de 7.99 aparte que la tela se siente súper suavecita es tejido todo el suetercito para mí este sueter se saca también un 20 de 20 por acá te voy a mostrar otro por un precio de 4.99 así que si eres de las chicas que les gustan los sueteres oversize que son grandes pues estos están perfectos porque aparte vas a andar súper cómoda te voy a mostrar algo que está también de moda por 7.99 son este tipo de suetercitos que son como tipo all money que le llaman a esta moda pero pues estos suetercitos la verdad lucen casuales pero a la vez elegantes te voy a mostrar también todo lo que está en descuento así que vámonos a verlo primero del día de hoy por 8 dólares con 99 etiqueta rosa encontré estos jeans que se me hicieron súper lindos aparte que de la parte de abajo son bastante grandes por un precio de 8.99 en color negro encontré estos tipo cargo que me encantan porque las bolsitas hacen que el pantalón luzca espectacularmente lindo y pues vamos a ver un poquito más por acá te voy a mostrar otro estilo por 9.99 que también ya trae un cintito este me encantó porque es de campana aparte que este lo rebajaron así que también está perfecto si te encanta la campana vamos a ver un poquito más de jeans y si te gustan los pantalones high rise arriba del ombligo por un precio de 9.99 estos están perfectos ya que están desgarrados también de la parte de enfrente lucen bellísimos el color está perfecto y es de buena calidad por aquí encontré otro pantaloncito en descuento por 8.99 este sí que me encantó porque es de la parte de abajo súper recto así que pues vas a andar también súper cómoda porque pues el pantalón vale la pena llevártelo a casita te voy a mostrar otro estilo por 8.99 que también está lindísimo porque todas tenemos diferentes gustos así que pues hay que mostrar de todo aquí te voy a mostrar este que también está bellísimo me encanta porque tiene tres botones en la parte de enfrente y es high rise pero pues de los chicos no me puedo olvidar así que los shorts córranle a la tienda del Didis porque están por 10 dólares con 99 los jeans que tienen estas bolsas tipo cargo y aparte pues ya traen su cinto pero pues si no te gusta el cinto y te gustan con este tipo de cintita en la parte de enfrente para ajustarlo pues estos también están por 10.99 el color está perfecto un color cafecito así que también está fácil de combinar por un precio de 10.99 y en otro estilo también llegó este pantaloncito que viene siendo como con bolsitas de tipo cargo así que pues también luce bellísimo vamos a ver un poquito más así que el día de hoy por aquí les voy a mostrar otro short que me encontré por un precio de 7.99 también este short ya incluye lo que es el cinto así que los chicos van a andar súper guapos esta temporada por acá te voy a mostrar las camisetas en descuento y también las precios regulares por 6.99 encontré este estilo aquí en la tienda de Didis en color negro así que si te gustan los estilos casuales pues aquí es la tienda perfecta te voy a mostrar otra camiseta por un precio de 6.99 este colorcito también está bellísimo es de la marca Aeropostal así que pues son camisetas sencillas pero pues a la vez si las combinas con algo te quedan perfectas esta está por 7.99 si te gusta como ese estilo como de players de jugadores pues esta está perfecta es en color blanco aparte que brilla demasiado de la parte de enfrente las sudaderas están por todos lados así que ya llegó la temporadita de comprar ropita de frío por 9.99 está esta sudadera que es un hoodie está preciosa la verdad la tela se siente de buena calidad pero si te gustan los animes pues también aquí en la tienda del Didis los vas a encontrar desde 7 dólares con 99 esta playerita está lindísima los colores combinan perfectamente así que el día de hoy pues vamos a ver un poquito más por un precio de 6.99 también hay muchísimas pantaloneras así que pues por este precio quien no se lleva una pantalonera estilo jogger que son buenísimas para esta temporada de invierno por acá te voy a mostrar un poquito más de pantaloneras por un precio de 7.99 ya con este listón en la parte de enfrente para ajustarla porque pues esta está un poquito más delgadita pero pues está perfecta por aquí te voy a mostrar otra pantalonera está por un precio de 9.99 y pues esta también está un poquito más delgadita la verdad esta está un estilo casual es en color gris así que es un color perfecto para combinar con algunos tenis que les voy a mostrar el día de hoy estos están por 19.99 de la marca Reebok se me hacen bellísimos porque pues son en color negro y la verdad se sienten súper suavecitos vamos a ver un poquito más de tenis para los chicos y pues por acá te voy a mostrar estos por 16.99 en estilo como de botín también se ve que los tenis son súper cómodos son en dos colores gris con blanco así que es una combinación perfecta pero si andas buscando zapatos antiderrapantes para algún trabajo por 19.99 aquí en la tienda del Didi los vas a encontrar ya que trajeron muchísimos zapatos en este estilo y la verdad valen la pena para andar en tu trabajito quédate conmigo hasta el final y pues si quieres también puedes dejar un like para que esta familia siga creciendo un poco más trajeron muchísima mercancía a la tienda del Didis así que pues vamos a recorrer juntos este lugarcito encontré también estos tenis de la marca Puma que estos sí se me hicieron unos tenis súper lindos 34.99 son como para una niña entre 10 o 12 años están lindísimos y pues por acá tenemos otros que también son con casi el mismo estilo parecido pero pues están por 24.99 los colores son diferentes pero pues para los chicos están perfectos para esta temporada de regreso a clases te voy a mostrar alguna ropita que trajeron desde 12.99 me sorprendió muchísimo encontrar muchas marcas aparte que pues esta es una sudadera que se siente súper calientita de la parte de adentro y pues si te gustan los jurys desde 12.99 también encuentras estos para los chicos que están bellísimos los colores están perfectos pero pues si también te gusta la marca Puma desde 11.99 vas a encontrar estas sudaderas con dos bolsitas en la parte de adentro para que tus manos siempre estén calientitas voy a mostrarte un poco más y también hay muchas playeritas desde 12.99 de la marca de Jordan si de la marca de Jordan encontré esta playerita y estoy fascinada no sé si llevarme la casita te voy a mostrar también estas playeritas de Minecraft desde 3 dólares con 99 yo sé que a todos los chicos les encanta este tipo de playeritas pero pues si te gustan ya más de marca por 7 dólares con 99 también hay de la marca Adidas así que por qué no pues llevarte este tipo de playeritas a casita pero por un precio de 3.99 de la marca Haynes encontré estas sudaderas ya que sirven perfectamente para los chicos para cuando regresen a la escuela algo que les quiero mostrar es que Didis tiene muchísimas mochilas para este regreso a clases desde 14.99 la marca Puma créanme que estas están suavecitas aparte que se sienten de buena calidad y por acá te voy a mostrar otra para una niña desde 8.99 aparte que en las redescitas de los lados puedes colocar lo que es tu vaso o tu termo están perfectas para este regreso a clases si te gustan de la marca del encanto pues estas están perfectas 12.99 déjenme ver si la puedo agarrar bien esta ya incluye lo que es la loncherita así que pues por el precio vale la pena ya trae la lonchera y su termo así que está lindísima te voy a mostrar un poquito más así que vamos a ver más por un precio de 10.99 esta me encantó de la marca de Chase me encantan este tipo de caricaturas y pues están perfectas lo que son las mochilas porque ya traen las loncheras pero si te gustan más casuales y en otro estilo como tipo de dinosaurio esta también está lindísima desde un precio de 8.99 si te gusta la película de Frozen desde un precio de 10.99 y ya con la lonchera pues aquí te puedes llevar esta que también está perfecta no pesa nada así que los chicos van a andar súper cómodos a este regreso a clases vamos a ver un poco más y ya saben me encanta hacerles este tipo de recorridos si quieren que les haga un video más detallado con más ropita de niños y niñas pues pueden comentar en la parte de abajo o si gustan ver algún otro tipo de videos o que visite alguna tienda por acá les voy a mostrar lo más nuevo que llegó para la decoración de los baños de la casa pues aquí te voy a mostrar este por 17.99 estos la verdad son bien básicos porque te sirven bastante para colocar las toallas yo ando buscando uno como en este estilo y vean tienen diferentes estilos desde 13.99 así que vean son para colocarlos en la parte de atrás del baño y quedan perfectos estoy sorprendida de todo lo que he encontrado el día de hoy lo más nuevo que llegó por 18.99 también están estos que son este unos estantes como para colocar tu shampoo tus esponjas están 10 de 10 este accesorio me encantó porque está por un precio de 8.99 aparte que en esta parte puedes colocar el jabón y en la parte de aquí de arriba puedes colocar el shampoo hay diferentes estilos y diferentes precios este en color gris está por 5.99 y por acá pues tenemos otro también por un precio más económico algo que también llamó mi atención son todos estos disfraces para los perritos desde 4.99 así que si tú tienes un cachorrito o algún perrito pues o un gatito estos están perfectos para disfraces o pues también para que se mantengan calientitos por si en tu ciudad hace frío desde un precio de 6.99 pues los puedes vestir súper lindos vamos a ver un poquito más y desde 6.99 encontré muchas playeritas súper lindas para las chicas hay muchísimas en estos estilos esa también me llamó mucho la atención porque tiene un precio de 7.99 aparte que tiene dos listoncitos en los lados y luce preciosa la blusita te voy a mostrar otra en color blanco que es un tipo crop top por 5 dólares con 99 también esa está bella tiene también su listoncito en la parte de enfrente y si te gustan las playeras con estampado pues estas están perfectas desde un precio de 3.99 así que pues están preciosas algo que también se está utilizando mucho son este tipo de blusitas tipo crop top por un precio de 11.99 está esta de la parte de enfrente son cruzadas son de manga larga pero a la vez la tela se siente súper delgadita así que pues no creo que te dé calor con una de ellas por acá te voy a mostrar esta por 11.99 en color café también me encanta porque la puedes ajustar en la cintura y hacerla tipo crop así que luce bellísimo el color está perfecto y fácil de combinar por acá encontré una bellísima en color rosa por un precio de 7.99 si andas buscando playeritas en color rosa pues corre a la tienda del Didis porque tienen muchísimas por acá te voy a mostrar otro crop top por 7.99 en este estampado de flores luce bellísimo la blusita la verdad la puedes combinar con cualquier jeans o shorts y te va a quedar preciosa si te gusta algo más casual desde un precio de 5.99 en color blanco vas a encontrar también este estilo de blusitas que también lucen bellísimas así que les voy a mostrar un poquito más si piensan salir de viaje siempre les recomiendo que se den una vuelta a estas tiendas porque se van a ahorrar muchísimo dinero esta blusita me encantó el color es de la tienda de Disney y tiene un precio de 8.99 un precio menor a lo que los vas a conseguir en los parques te voy a mostrar otra con estampado desde un precio de 7.99 también esta tiene este tipo de estampado de flores me encanta lo que dice en la parte de atrás pero si te gusta la Betty Boo también por 5.99 vas a encontrar este tipo de diseños lo que son en las playeritas así que les voy a mostrar de todo porque aquí hay muchos crop tops super lindos para las chicas desde 6.99 también están estas que son stretch lucen bellísimas y se ajustan perfectamente al cuerpo te voy a mostrar esta otra por un precio de 7.99 que también tiene este tipo de diseñitos de orificios en la parte de enfrente tiene un listón así que también está lindísima y para este Halloween por 7.99 si andas buscando playeritas con estampados y diseños de esos de Halloween pues aquí los vas a encontrar vean yo el día de hoy encontré esta que se me hizo hermoso el diseño de la parte de enfrente más crop tops desde 3.99 ahora vámonos con los descuentos de etiquetas rosas así que vamos a mostrarles un poquito más esta la rebajaron también por un precio de 5.49 la tenían en un precio regular y pues por acá te voy a mostrar otra en color rosa por un precio de 2 dólares con 99 etiqueta rosa así que ya sabes los descuentos que te vas a encontrar en la tienda hay muchísimas ropas ropa súper linda hay camisetas en playeras como estas que están lindas por un precio de 2 dólares así que ve esta también está por 2.99 en color blanco es un crop también así que vas a lucir hermosa este veranito por acá te voy a mostrar otro estilo en descuento por 5 dólares con 49 que también está lindísima me encanta lo que es la manga y este diseñito de la parte de enfrente por un precio de 2.99 si te encanta hacer ejercicio o vestirte sport esas están perfectas ya que pues no vas a tener calorcito porque la tela está súper delgada esta la encontré por 5 dólares con 49 y también fue una de mis favoritas la verdad me encanta este estampado de Mimi y por acá te voy a mostrar mi favorita el día de hoy por un precio de 5.49 etiqueta rosa es esta que me encantó aparte que tiene dos esponjitas en la parte de enfrente para que no se te transparente el busto y esta está preciosa por un precio de 4.99 ya saben que a mí me encantan los estampados de las camisetas esta luce preciosa porque tiene el estampado de una boca está lindísima y el color ni se diga por acá está esta por 3 dólares con 49 que también es tipo crop esta me la imagino con un jeans acampanado y la verdad la blusita te va a lucir espectacularmente linda y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video yo solo me los traigo a estas tiendas para que se den una idea de lo que pueden encontrar también se pueden ahorrar bastante dinero y pues ya cuando vengan y las visiten ya se van a dar esa idea de lo que andan buscando muchas gracias a todos y suscríbete nos vemos en la próxima y suscríbete y suscríbete